Municipalidad Provincial de Cañete, campaña tributaria 2024, prórroga hasta el 29 de marzo, por última vez, amnistía final, sin moras, sin intereses ni multas, hasta el 30% de descuento en arbitrios municipales, impuesto predial, vehicular, arbitrios municipales, recuerda, la fecha de vencimiento es el 29 de marzo. Tony Alcántara, alcalde.